Hola queridos amigos, este sábado 20 de enero de 2024 se enfrentaron por la primera fecha de la Liga B-Play 1 Colombia el 11 Caldas y el Boyacá Chicó en el Estadio Palo Grande de Manizales y ganó el local 2 a 1, los goles fueron marcados por Edwin Manguero para el Boyacá Chicó que se adelantó en el minuto 39 empató Santiago Mera para el 11 Caldas en el minuto 52 y Airo Moreno le dio cifras concretas al marcador en el minuto 64 para el 2 a 1 con ello pues el 11 Caldas de la Riebre Herrera consigue sus primeros 3 puntos y está parcialmente quinto con un partido jugado, una diferencia de goles de más 1 y 3 puntos y el Boyacá Chicó de Pimentel, el dueño, está 14 con un partido jugado, una diferencia de goles de menos 1 y 0 puntos un saludo para la gente en Tunja y para la gente en Manizales y que sigamos disfrutando de buen fútbol en ambas plazas Dios los bendiga, chao chao